Bate la mano, vosotros solos, un, dos, tres, sí, bate, bate Vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo Tracemos todos y con energía, vamos a ver, un, dos, tres, sí, bate, bate Bate, 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 bate Ahora sí, palmas arriba Vamos palmas, palmas, palmas Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquella chica de ahí del fondo, sí, que dijo, ¿cómo? ¿qué? ¿qué dijo? Lore, lore, macumacu, lore, lore Lore, lore, macumacu, lore, 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 macumacu, lore, 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 macumacu Pero cómo es, ¿eh? Almacán diría, David Sibira, lore, 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 macumacu Vamos a ver, tiene la barra, a ver, aquellos dos camareros que dijo ¡Alcool! ¡Alcool! ¡Alcool, alcohol, alcohol, alcohol! Tengo perdido, alcohol al tanto, el resultado no da igual No, 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 qué nombre, porque, a ver, qué dijo Lo, 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 lo... No, hombre, pero no, pero no, hombre, por favor, ¿cómo decir eso de mi chimera? A ver, ¿quién sabe qué dijo de mi chimera? ¿Tú sabes qué dijo de mi chimera? No le ponte su cuerpo amarillo, sus dos silbos, no le ponte igual que los peces se pueden flotar, Bueno, bueno, veo que vais despertando, por eso vamos a hacer ahora todos un coro. Vamos a hacer un coro, el coro de Saravilla, vamos a ver. ¡Vamos! Llevándonos una mano arriba, ¡eh! ¡Una mano arriba, ¡eh! ¡Dos manos arriba, ¡eh! ¡Dos manos arriba, ¡eh! Y el movimiento que quedó le va de las manos, que le salgan alborrachas. ¡Eso brazos arriba, brazos arriba! ¡Pues a ver esa energía! ¡Un, dos, tres, y taza! ¡Fuerte! Ahora de prisa a todos. ¡Taza, tetera! ¡Luz hades, taza! ¡Un Otro, vector llano! ¡Un Chilicol refrigerator! ¡Un Another, an adventures! ¡Luz Andrés! ¡Un lining Italles! ¡Muy Bien! ¡Muy Bien! ¡ParesEPANAS! 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 Soy una banda, una tetera, una cuchara y una cuchara. Tenemos a Shakira y Piqué, pero primero tenemos a Shakira, Shakira, Shakira y Piqué, el Piqué, practica un poquito más de Piqué, hombre, que te voy a dejar con ella para que tú practiques bien el Piqué, o sea, Feli, Piqué, 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 ahí estás, ahora sí, ahora sí. Es más allá de mis narices, por eso llevo remiendos, me da alma, cicatrices, un corazón ya viejo, me ha tratado con estrias para comentar las penas, con tan pocas alegrías, ¿cómo dices, en la lilla? Y ya tú me das tu total Y pienso que si no existe yo me muero Que en mi cabeza habría un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero invitarle al mundo entero ¡No hace falta encharle huevos! Me he regalado mis canciones y me apuntan con el dedo ¡Mira donde me arroba y para mí que ya está lleno! ¡Mira donde me arroba y para mí que ya está lleno! ¡Mira donde me arroba y para mí que ya está lleno! ¡Mira donde me arroba y para mí que ya está lleno! ¡Mira donde me arroba y para mí que ya está lleno! ¡Mira donde me arroba y para mí! ¡Mira donde me arroba y para mí que ya está lleno! ¡Mira donde me arroba y para mí que ya está lleno! Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la noche, si no estamos preparados No quiero hablar de la noche, si no estamos preparados Una vez más, una vez más Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la noche, si no estamos preparados No quiero hablar de la noche, si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado muchas gracias amigos un auténtico rapero muchas gracias muchas gracias siento más que un cubano por el ciudadano y sin guerrilla ¡Gracias! 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 eso hace un cubata es un análisis de arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!